La tarde de este 22 de mayo, Juan y Torres Landa encabezó el sexto foro ciudadano denominado Educación y Cultura, donde cuatro especialistas hicieron propuestas específicas en este rubro. En primera instancia, Pedro Ardines Limochi tocó el tema de cultura y política donde abordó tópicos acerca de la identidad y conservación de la misma, por lo que su propuesta puntual fue la creación de una estación de radio que funciona en las 24 horas los 365 días del año. Benjamín Merino tocó el tema del analfabetismo y propuso optimizar el Producto Interno Bruto destinado a la educación, así como analizar el flujo de alumnos que pasan de un nivel a otro y unificar los programas de apoyo para la educación. Rafael Humberto Razo y Sergio Eduardo Sandoval Ruiz propusieron a su vez en sus exposiciones mejorar la calidad educativa, el abatimiento de la pobreza, fortalecer la infraestructura de las instituciones públicas existentes, informó para Juan ITV, Marta Guevara.